¿Qué tal? Saludos, sean más que bienvenidas y bienvenidos a esta retransmisión. Mi nombre es Miguel Ángel Román y hoy les acompañaré en esta apasionante final de la UEFA Champions League. Si escuchan a alguien más hoy, no se preocupen, ese es DJ Mario que se ha colado en el estadio. Ya vemos al Manchester City que tendrá adelante al Chelsea. La final de la Champions es un acontecimiento que paraliza el mundo durante 90 minutos y los jugadores lo saben. Sé que es muy difícil no pensar en la presión que supone tener millones de personas viéndote, pero son profesionales como la copia de un piro y lo harán estupendamente. Sube con la pelota controlada, pero se hace con el balón terminando con las opciones del equipo rival. Rodri. Pierden el control de la pelota. Kovacic. La posesión cambia de bando. Podrían adelantarse. Con tiros así, el equipo rival no tiene nada que temer. Se pasó de potencia y el balón salió muy desviado. Con tiros así, el equipo rival no tiene nada que temer. El equipo rival no tiene nada que temer. Pero, por ejemplo, la posición es muy desviado. En cunco. En cunco. En cunco. En cunco. En cunco. En cunco. La tiene Chilwell. Por eso es tan importante mantener la presión bien alta. Despeja la bola. La araña Álvarez. La araña Álvarez. Avanza con el balón hacia el área. Avanza. Sterling. Oportunidad de oro para desempatar. Gol. Gol. Del Chelsea. Primer tanto de la final. Hoy se decide la Champions League. Primer gol del partido. Uno a cero en el electrónico. Romero. Kallagher. Malo gusto. La lleva Sterling. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. Rueda el balón. El Chelsea buscará que el partido siga con la misma dinámica que en el primer tiempo. Estas son las cosas que pasan cuando quieres lucirte sin sentido Grilich Inzo, Gallagher En Gungo huele a sangre Y la detiene, le ha regalado el balón ¡Qué oportunidad desperdiciada! Vaya pérdida de Rodri Inzo Fernández Raheem Sterling Intervención muy asequible de Ederson Rubén Díaz La tiene aquí Grilich Aquí está Haaland Recibe Kovacic ¡Kovacic puede tirar a portería! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! No se puede mandar más lejos estando más cerca Menudo despropósito Tiago Silva Malo gusto Solo 15 minutos para el final del tiempo reglamentario Gallagher La juega Chilwell Inzo Gallagher Gusto Parece que se quiere llevar la pelota a casa Menudo final de partido se está viviendo en las gradas Que no paran de animar en busca del gol del empate Enzo Ben Chilwell ¡Tira puerta! Le pegó con mucha fuerza Pero con poca puntería Ese tipo de disparos es muy difícil colocarlos Y muy fácil que terminen en el último anfiteatro La tablilla muestra cuatro minutos de tiempo añadido Así que no se levanten de sus asientos todavía Termina la final Se acabó No hay tiempo para más Concluye esta edición de la UEFA Champions League Y hay amigos El Chelsea se proclama vencedor del torneo Y qué torneo han hecho Miguel Ángel Ha sido emocionante desde el primer encuentro hasta esta misma final Ha sido sensacional sin duda Y eso se plasma en los gestos de alegría y felicidad de los vencedores Y claro, de decepción ¡Suscríbete al canal! Gracias.